Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. Hoy vamos a hacer esta riquísima receta de ensalada de frutas o jugo de frutas como también se le conoce. Esta es una receta ideal para preparar a mamá en el día de las madres, como desayuno o como postre para un almuerzo o la cena. Los ingredientes para la receta son muy pocos y pueden variar. Yo voy a utilizar unos mangos, piña, fresas y moras. Ustedes pueden utilizar perfectamente las frutas de su gusto o de su conveniencia o las que ya tienen en casa. Voy a utilizar aproximadamente la mitad de cada fruta que yo ya tengo listas aquí en una fuente bien picadas y lavadas. Me adelanté para no hacer tan largo el vídeo y aquí se las muestro y les voy a mostrar los demás ingredientes que vamos a necesitar para combinarlos. Los demás ingredientes serían la vainilla, jugo de naranja sin pulpa, azúcar. Yo estoy utilizando azúcar regular. Ustedes pueden utilizar esplenda para endulzar si ustedes quieren. Ahora vamos a combinar todos los ingredientes en esta fuente bien honda para que nos quede bien jugosita esta ensalada. Revolvemos muy bien y ya podemos agregar entonces la azúcar. Y les voy a recomendar que el jugo de naranja esté a temperatura ambiente a la hora de ponerlo para que les disuelva muy bien la azúcar y no les quede muy ácida la ensalada o el jugo de ensalada. Revolvemos. Estoy tratando de disolver toda la azúcar que pusimos. Puse aproximadamente un cuarto de taza de azúcar y ya que hemos disuelto la azúcar podemos agregar la vainilla. Voy a poner más o menos media cucharadita de vainilla. Esto es al gusto también y es opcional. Y ahora revolvemos nuevamente. Probamos. Y si todo está bien podemos servir poniendo unos cubitos de hielo en el fondo de la copa o del vaso. Servimos. Y así es como queda nuestra receta del día de hoy amigos. Que los invito a que la hagan y a que sorprendan a mamá este día de las madres con esta divina receta muy sabrosa que sé que les va a encantar. No olviden darle like al vídeo si les gustó. Suscribirse al canal. Compartirlo en sus redes sociales. Y como siempre los espero en mi próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.